Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Muy buenos días, amable audiencia. Yo soy Yanaira García de Agenda del Día, director Julio César Peñuela. Hoy estaremos haciendo un recorrido por las diferentes calles de la ciudad de Cúcuta para mostrarles a ustedes los semáforos que están colocados en las diferentes avenidas, pero no están funcionando, sirven solamente como decoración. Desde el barrio Latino, en la avenida segunda con calle séptima, podemos identificar este semáforo, que ya lleva días puesto, pero aún no está funcionando. Procederemos a ubicarnos en otro lugar y estaremos dándole más información. Hace una semana vino la concesión de tránsito a verificar el tablero con el cual se maneja el semáforo y nos llevamos a la sorpresa que a la fecha está en un desorden total, los cables cortados, sueltos, que cualquier persona puede venir fácilmente y llevárselos. Luego dicen que son los vándalos los que vienen y atacan y dañan esto. Nuevamente en el barrio Latino, en la avenida segunda, pero esta vez con calle novena, haciendo la revisión de los semáforos que están colocados, pero están inactivos. En este lugar podemos encontrar cinco semáforos que no están funcionando. Cinco semáforos que deberían estar alumbrando para que el tránsito en nuestra ciudad se dé de mejor manera, pero nos volvemos a encontrar con que están apagados y la movilidad se ve afectada con este servicio. Continuamos haciendo el recorrido por la ciudad de Cúcuta en busca de los semáforos que están dañados. En esta ocasión nos encontramos nuevamente desde la avenida segunda, pero con calle 12 en el barro Latino, donde podemos observar seis semáforos que están en ambas calles, pero todos están inactivos. Ninguno tiene sus luces funcionando. También podemos encontrar la caja que controla la electricidad de estos semáforos, que se encuentra en buen estado, pero no están funcionando. Agenda al día sigue haciendo el cubrimiento por las calles de la ciudad de Cúcuta, en esta ocasión desde la avenida segunda con calle 17. Podemos observar cómo hay ocho semáforos, de los cuales cuatro son para señalización de vehículos y cuatro para señalización de peatones, pero nos encontramos con la sorpresa de que solamente los semáforos de señalización para vehículos son los que están funcionando. Los otros cuatro para peatones están sin encender. Los peatones no pueden ver en qué momento se les permite a ellos cruzar, para evitar accidentes de movilidad. Nos encontramos en la calle sexta entre avenida primera y segunda, culminando el registro de los semáforos que están dañados en la ciudad de Cúcuta. Recorrimos la avenida segunda y pudimos observar que la mayoría están inactivos, a diferencia de la avenida primera, en la cual todos los semáforos están completamente buenos. En la cámara, Julián Zapata, en el micrófono Yanaira García, director Julio César Peñuela.